Malas noticias Preocupa la salud de Julio César Chávez Jr., revela que sufre una terrible enfermedad. El hijo de la leyenda dio a conocer lo que le encontraron los médicos. Julio César Chávez Jr. ha preocupado a todos sus fanáticos por los problemas de salud que sufre actualmente, pues a pesar de que está superando sus adicciones de manera positiva, reveló que sufre una terrible enfermedad que ha consternado a todo su círculo cercano de familiares y amigos. En unas recientes declaraciones que dio en sus redes sociales según Spnoticias, Julio César Chávez Jr. confesó que los médicos le encontraron una bola en el hígado, una terrible enfermedad que lo tiene preocupado, y que lo hará someterse a más estudios para conocer si esto puede implicar un riesgo a su salud o no. Por otro lado, lejos del problema hepático que presenta, el hijo de la leyenda también dijo que de lo demás se encuentra muy bien, algo que mantiene con esperanzas a su familia, pues esperan que los nuevos estudios arrojen resultados positivos, y no sea algo grave que pueda poner su vida en peligro. Las posibles enfermedades que puede tener Julio César Chávez en el hígado No es normal que el hígado llegue a formar abscesos irregulares dentro o fuera de su corteza, pues esto puede ser índice de alarma en el cuerpo humano, ya que una de las posibles causas podría costarle la vida a cualquiera, incluso al propio Julio César Chávez Jr. Quiste hepático Según información de Mayo Clinic, Los quistes hepáticos son bultos en el hígado rellenos de líquido que no generan en su mayoría ningún síntoma. Sin embargo, si llegan a crecer de manera descontrolada, sí pueden ocasionar dolor. Por lo regular con un tratamiento adecuado logran curarse. La causa más preocupante para Julio César Chávez Jr., es que la bola que tiene en el hígado sea un tumor. Este puede formarse por diferentes causas y requiere de una cirugía para extraerlo. Asimismo, otro de los riesgos que presenta dicha terrible enfermedad, es que el órgano pueda producir un cáncer agresivo que la única manera de poder sobrevivir sea mediante un trasplante.